Presidente, si en algo estoy de acuerdo con usted es que hay que acelerar los cambios legislativos para recuperar las libertades democráticas y las libertades públicas que ustedes se empeñaron en cercenar y se ocuparon profusamente. Por eso, lo primero que hay que reflexionar es por qué presentan ustedes una enmienda a la totalidad sin ningún contenido si no es con la única finalidad de retrasar el proceso de recuperación de las libertades fundamentales. Esta enmienda a la totalidad no aporta absolutamente nada, carece de la más mínima calidad jurídica y lo único que pretende es retrasar, en este caso, el proceso de derogación de esos artículos del Código Penal, es decir, de acabar con sus normas liberticidas. Yo me comprometo aquí a impulsar a la mayor rapidez también la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que, como ustedes saben, debido a las reformas que también ustedes aplicaron, pues hemos sido denunciados por innumerables organismos internacionales, incluidos comités de las Naciones Unidas. Y, en todo caso, no sé por qué saca usted a relucir. Debería, de verdad, caerseles la cara de vergüenza cuando todavía no en ningún momento han hecho una manifestación de solidaridad con una familia española, con niños pequeños, que lleva años siendo coaccionada, amenazada y cometiéndose delitos contra la intimidad. No se les conoce una sola manifestación de solidaridad. Pero, en todo caso, les voy a recordar que ni la reforma que nosotros hemos planteado, ni su enmienda a la totalidad menciona los delitos de ecuaciones, de amenazas o delitos contra la intimidad. No mezclen churras con merinos. Pero, en todo caso, también le digo una cosa. También le digo una cosa. Vamos a ver. Mientras los delitos estén en el Código Penal, pues obviamente se utilizarán por todos los ciudadanos. Faltaría… No, faltaría más. Unas leyes para ustedes y otras leyes para lo demás, muy propio de sus privilegios que pretenden mantener. Faltaba más. Porque, mire, la verdad, a nosotros nos da mucha tristeza lo que ocurre en el Partido Popular. Por aquello que decía Concepción Arenal, que hay que odiar al delito, pero hay que comparecer al delincuente. En todo caso, lo que es llamativo es que en la página 7 de la exposición de motivos de su enmienda a la totalidad, que hacen referencia a esto que usted ha dicho, a la Alemania, a la protección de las víctimas del nazismo, yo lo he seguido con mucho detalle. Me he ido leyendo todo. Más adelante mencionan el castigo a la apología del nazismo. Y he seguido buscando en el texto de la enmienda, porque por un momento pensé que el Partido Popular a continuación iba a proponer modificar nuestro Código Penal, según el modelo alemán, para castigar la apología del franquismo. Pero, bueno, he de decir que no, que tampoco en esta ocasión el Partido Popular propone punir la apología del franquismo. La enmienda que ustedes proponen omite mencionar otras sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que han condenado a España por la aplicación de este delito. Por ejemplo, la reciente del 22 de junio del 21, que condenó a España por el caso de Tasio Erquicia. O la ya clásica del 2011, por el caso de Otegi contra España. Finalmente, olvidan también en la exposición de motivos citar que el Consejo de Europa reprendió a España tras el encarcelamiento del señor Pablo Hasel y pidió ajustar los delitos de enaltecimiento del terrorismo y injurias a la corona para proteger más la libertad de expresión. Que el Consejo de Europa instó a acotar los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona. Y que la Comisaria Europea de Derechos Humanos del Consejo de Europa, la señora Millatovic, reprendió varias veces a España por emplear una noción muy amplia para sancionar declaraciones. Decía que no son terrorismo. Mire, lo que queremos es que a España no se le caiga la cara de vergüenza en los ámbitos internacionales. El derecho penal, obviamente, debe ser utilizado con ponderación y equilibrio en una democracia. Y es lo que pretendemos hacer, utilizar una técnica legislativa que sea un poco más fina que la que ustedes han utilizado. Que los mismos tribunales vienen diciendo que es absoluta inseguridad jurídica por tipos penales absolutamente indescifrables y muy difíciles de aplicar. Pero, en todo caso, lo que quiero acabar diciendo es que la supresión de estos artículos no dejan sin protección ningún delito de injurias, de calumnias cometido contra cualquier institución o contra la Jefatura del Estado. Ya les he dicho cuáles son las otras vías y tampoco deja sin protección a las víctimas del terrorismo. Y, insisto, para eso hemos añadido una enmienda que complementa un artículo del Código Penal para que las víctimas del terrorismo tengan con seguridad jurídica y precisión, lo que no tienen ahora, protección para que no sean ofendidas. Con lo cual, de verdad, retiren la enmienda. Gracias. Muchas gracias.